¿Qué es lo mejor para un buen perro y para un buen gato y para un buen canario y para un buen loro? Para cualquier tipo de animal lo más importante es la comida, la alimentación. En el caso de los perros es fundamental que coman lo más parecido a lo que comerían sus antecesores, los lobos. Los lobos en principio son carnívoros, pero no son carnívoros estrictos, porque cuando cazan consiguen una presa y generalmente son presas herbívoras que consumen vegetales. Y curiosamente una de las partes que más comen los lobos es las vísceras con esos productos vegetales, con lo cual la dieta es combinada de proteína y de vegetales. Esto en nuestra vida diaria, la mejor forma que podemos tener para darles la mejor comida es elegir con ayuda del profesional el mejor alimento que nuestra economía pueda permitirse pero que les aporte todos los nutrientes, nutrientes. No es tan importante los ingredientes, si es de pollo, si no es de pollo. Lo importante es que tenga una cantidad de proteína adecuada, hidratos de carbono, grasas. Eso es lo importante, una combinación adecuada de nutrientes, que al final es lo que necesita el organismo para hacer todas sus funciones. Y por favor, intentemos olvidarnos de las mezclas caseras, del picoteo, de cosas que lo único que van a hacer es alterar el digestivo de nuestro animal de compañía. Y otra cosa muy importante, tened en cuenta que también hay alimentos que les pueden hacer mucho daño. La cebolla, el chocolate... El chocolate lleva un producto, lleva un componente que se llama teogromina, que en grandes cantidades puede ser tóxico para los animales. Con lo cual, en el tema de la alimentación, dejémonos de experimentos, démosles la mejor alimentación comercial que nos permita nuestra economía y dejémonos de inventos. ¿De acuerdo? La alimentación es fundamental para la salud de nuestro mejoramiento. ¡Gracias! ¡Gracias!